Saludos y bienvenidos aquí a The Curl Podcast. Mi nombre es Bimari Santiago y aquí hablamos sobre cabello rizo, cuidado personal y emprendedurismo. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre el cabello y el estilo de vida. En este episodio me gustaría tal vez llevarle algunas ideas, quizás no tan técnicas, no es como que práctico, sino que tal vez podamos hablar un poquito sobre el cabello, el estilo de vida. Porque no me gustaría que pudiéramos al final de este episodio ver el cabello como que es parte de nuestro cuerpo, que no es solamente un accesorio, que no es solamente un look y que cómo podemos buscar la manera de que el cabello nos funcione, que sea práctico en nuestro día a día y que no sea un elemento de nuestra imagen que nos traiga problemas o que nos traiga contratiempo o que siempre es una dificultad, sino que pueda funcionar dentro de lo que es nuestra vida diaria. Este tema surge porque por lo regular las personas cuando vienen al salón vienen con diferentes preguntas, vienen con diferentes inquietudes que están buscando la manera de cómo llevar su cabello a un estado mucho más bonito, más lustroso, más saludable y muchas veces sus expectativas van completamente en contra de su realidad. Hay muchas personas que quieren, desean, anhelan tener el cabello lo más largo posible, pero cuando tú empiezas ese tiempo de conversación y esa consulta con el cliente, pues resulta que la persona no tiene tanto tiempo para dedicarle al cabello, quizás no tiene tanto presupuesto para dedicarle a ese cabello. Y quizás si tiene el tiempo y el presupuesto, pero realmente no tiene las ganas de dedicarle todo ese tiempo o presupuesto al cabello. Y entonces nuestras expectativas y nuestros deseos van completamente en contra de lo que nosotros podemos hacer o queremos hacer. Ahora, aunque este tema podría ser mucho más profundo si nos fuéramos en esa línea, porque también ahí tiene que ver mucho con la autopercepción, con lo que pensamos que es bonito, con lo que pensamos que debe ser. Y realmente por ahí es donde empiezan esas expectativas que cuando tú las vas sumando llegan entonces a lo que pedimos cuando estamos en una silla de nuestro estilista o cuando vamos tal vez a decir lo que queremos hacer con nuestro cabello. Ahora, es importante de que nosotros nos desliguemos un poquito de lo que nosotros pensamos que está bien con el cabello, de lo que nosotros pensamos o quizás no nosotros, quizás es más bien lo que hemos pensado que debe ser o que nos han hecho creer que debe ser. Por los estándares de belleza, por los cánones de belleza, por las modas, etc. Lo que nos han hecho creer que está bien y que está correcto con nuestro cabello, que probablemente le funcione a unas personas, pero a otras personas no. Las modas son bien cíclicas, las modas van y vienen y realmente lo que durante unas décadas funcionaba o se pensaba que era bello, quizás en la próxima década no necesariamente. Ahora, yo le invito a las personas a que sí está bien dejarse llevar un poco por las modas para estar modernos, para estar a la vanguardia y todo eso, pero es ajustar la moda a mi realidad. Y yo les hago un ejemplo. Una muchacha, vamos a poner, una joven de unos, qué sé yo, 15, 16, 17 años. Vamos a poner que sea deportista. Esta chica, por lo regular, qué sé yo, tiene práctica de su deporte, tal vez dos veces en semana, o si está bien metida, bien metida, quizás hasta tres veces en semana, tiene práctica. Mucha actividad física, tiene que mantener su cabello amarrado, tiene que suda, o tiene contacto con agua, o lo que sea. El mantenimiento, esa exposición del cabello a toda esa actividad que hace esa persona, si va a tener sus repercusiones en ese cabello. Ese cabello no va a poder estar súper mega sedoso y súper mega suave y brilloso todo el tiempo por la alta exposición a diferentes actividades que tiene durante esa semana. Por tanto, el cuidado de ese cabello, pues, tiene que ir de acuerdo al estilo de vida que tiene ese cabello, o la persona que tiene ese cabello. Ahora, si esta persona, esta misma persona que estamos poniendo de ejemplo, tiene esa expectativa de tener el cabello súper mega largo, ¿verdad? O lo más largo que esa persona pueda, pero todo el tiempo tiene que estar ese cabello amarrado, todo el tiempo tiene que estar ese cabello mojado, o sudado, o lo que sea, pues, realmente la longitud de ese cabello a la larga tiene un impacto bien fuerte en la dificultad del mantenimiento de ese cabello. Porque no va a ser lo mismo mantener un cabello en ese tren de vida, mantener un cabello que llegue más o menos por aquí, o que sea yo, a que sea un cabello súper largo. Porque es más cabello el que vas a tener que desenredar, es más producto el que vas a tener que gastar, es mucho más tiempo el que vas a tener que invertir, y si lo secas y haces tus intentos para mantener ese cabello seco el más tiempo posible, pues, vas a gastar mucho más tiempo y esfuerzo secando un cabello que sea súper largo a un cabello más corto. Ahora, si tú tienes un estilo de vida mucho más tranquilo, que tú, pues, estás entre tu trabajo, y tal vez tienes un trabajo que no conlleva tanta actividad física, etcétera, tienes un tiempo un poquito más pasivo, un estilo de vida más tranquilo, y tú si tienes el tiempo, la oportunidad, las ganas, tal vez, de invertir todo ese tiempo en un cabello mucho más largo, pues, eso está maravilloso. Es maravilloso porque tienes un estilo de vida que un cabello largo, abundante y todo encaja con ello. O puede que tú tengas una vida bien enjetreada. Y aún así, te encanta tanto llevar tu cabello largo que haces el tiempo, el esfuerzo, el presupuesto y todo para que pueda funcionar. Pues, eso está maravilloso. Ahora, lo que yo realmente te quiero llevar es lo siguiente. Que tengas la capacidad de ser realista contigo mismo y de que puedas llevar el cabello de la forma que es práctica y de la forma que te funciona y que no te hace dificultades extra. La cuestión es de que es maravilloso, sería maravilloso, que tú puedas llevar tu cabello de la forma que sea y tú seas feliz con eso. Que tu cabello no te traiga más dificultades. Y quizás, aunque sí tome más tiempo para ti, pero como te encanta tanto y lo haces, pues, no te quejes porque tú lo que te gusta no te vas a quejar haciéndolo. Ahora, un ejemplo. Otro ejemplo que te traigo. Yo me recuerdo también una cliente una vez que era una mujer adulta, entiendo yo retirada, que había tomado por hobby y le gustaba la natación. Y esta persona había hecho transición y ella literalmente se pasó a la máquina cuando se empezó a hacer la transición. Y tuvo ese periodo de tiempo de crecimiento y ya en ese momento que la tenía en mi silla, tenía el cabello bastante larguito, un afrito bastante larguito ya. Y lo tenía completamente canoso y todo, porque ella se fue natural completa. Ahora, ella vino a mi silla preguntándome como que, mira, que yo no sé qué hacer con este cabello, que yo no sé cómo manejarlo, que también es canoso, entonces no se risa igual, bla, bla, bla. Yo quiero que tú me digas a mí qué hacer. Además que yo practico natación, que yo no sé qué, y entonces pues se me moja el cabello, y es una dificultad y todo eso. Yo traté de darle algunas opciones, pero entonces esta fue la clave. Que ella me muestra una foto de cómo le había quedado el cabello cuando ella pues se lo puso bien bajito, se lo recortó completo, de cómo le había quedado. Y esta fue la clave, esta fue la frase clave que yo utilicé para tratar de llevarla a lo que es prioridad en su vida. Ella me dijo, este momento en que yo tenía el pelo así de corto, este fue el momento más feliz de mi vida. Y yo, ajá, cuéntame un poquito más sobre eso. Ella me decía, sí, porque yo pues no tenía que estarme preocupando por el cabello, porque pues como estaba tan cortito, no me tenía que peinar, yo tal vez me ponía un poquito de maquillaje, un poquito de lipstick o de lo que sea, y yo seguía y estaba feliz. Y entonces ahí fue que yo le pregunté, y yo le dije, bueno, pues si tú puedes reconocer que ese momento fue bien práctico y bien feliz por ti, porque el cabello no era una dificultad, ¿por qué no regresas a eso? Y el detalle es que esta persona se dejó crecer ese cabello durante todo ese tiempo, quizás como dos años aproximadamente, creyendo que tiene que tener el cabello largo, pues porque sí, o porque esa es la forma, o sea, dio por sentado de que tenía que tener el cabello más largo, cuando realmente ya podía reconocer de que lo que le funcionaba y lo que le hacía feliz en ese momento dado era tener el cabello corto. Y yo le dije, mira, te pongo sobre la mesa y qué tal si lo vuelves a llevar así de corto. ¿Qué tal si volvemos al tipo de cabello, a la longitud de cabello que te hacía feliz y que no te daba preocupaciones ni más contratiempo? Ella ni siquiera lo había considerado hacer un corte porque literalmente ya eran dos años de crecimiento y tenía bastante cabello y como que volver otra vez a eso, ni siquiera lo había considerado. Y literalmente yo le di su espacio para que lo pensara, seguí con otros clientes en lo que ella pensaba y literalmente eso fue lo que ella hizo. Ella lo que hizo fue que me dijo, pues dale, vamos a cortar todo el cabello y ese día se supone que yo le iba a hacer un corte de punta a un estilo y literalmente le pasé la máquina otra vez con un peine y creo que un número dos o algo así y ella salió aquí sin cabello. Pero eso sí, estaba súper feliz, su rostro estaba iluminado y no era porque se cortó el cabello, era porque es la sensación liberadora que da tú tener el cabello de una forma que te va a funcionar en tu día a día. Ahora, siempre yo les exhorto a los clientes que sean realistas con ellos mismos, que sean realistas en cuánto puede crecer ese cabello que ya en unos episodios anteriores hablamos sobre las etapas de crecimiento del cabello, que por mucho que nos afanemos de que crezca más allá de cierta parte realmente por genética, ese cabello si llega hasta ahí, llega hasta ahí y si no, pues se cae, de eso hablamos en ese episodio. Ahora, que tengan una expectativa realista, que en el cabello natural, en el cabello en sí, uno debería ser lo suficientemente realista como para escoger qué es prioridad. Si tú vas a sacrificar actividades que te gusten hacer pues porque el cabello pues te lo impide o te lo dificulta o si es mejor quizás sacrificar un poco de longitud o un poco de algo de tu cabello para poder seguir haciendo las actividades que te gustan. Y aquí es donde viene tal vez la parte filosófica de todo este episodio y es la siguiente. El cabello, yo no voy a quitarle la importancia que tiene para las mujeres y también para muchos hombres. El cabello, la longitud del cabello, etcétera, el look en general, la imagen, yo jamás le quitaría la importancia que tiene. Yo reconozco la importancia que tiene para mí como persona, para mis clientes, ¿verdad? Y como mujer, ok. Pero yo creo que es tiempo de que muchas de nosotras podamos tener en justa perspectiva esa importancia que tiene el cabello porque al final piensa un poquito detenidamente en estos próximos minutos que te estoy hablando. Piensa en el montón de cosas en tu vida que no has hecho o que te has limitado a hacer por el cabello. Y esta sí es la parte filosófica. La vida es solo una realmente. Y no considero justo que nos limitemos a hacer cosas que tal vez siempre hemos querido hacer o que nos conviene hacer por el cabello. Un ejemplo, que nos limitemos en unas vacaciones a poder experimentar toda la experiencia de las vacaciones por el cabello. Que no nos podamos meter en una piscina, en una playa o en yo no sé qué o hacer un zip line, algo así extremo por el cabello. Que nos limitemos quizás a no hacer ejercicio, a no ejercitarnos, a no hacer actividad física o actividad al aire libre porque se nos daña el cabello o se nos daña el estilo o que, no sé, diferentes cosas, diferentes actividades que o nos apasionan o nos gustan o nos convienen que las echemos a un lado por no dañarnos el cabello o por tener el cabello más largo o porque como tenemos el cabello tan largo no queremos tener que estar tanto tiempo peinándonos por tanto reducimos las actividades para también reducir el tiempo de cuidado. Piense lo siguiente. El cabello al final del día tiene dos cosas. O lo va a tener que cortar aunque sea poco a poco o se va a caer. Eso es genética, eso es así. El tiempo que usted pierde y que no vive por causa de el cabello, la imagen y demás es cosa que no va a regresar. el cabello a lo largo de la vida sigue creciendo pero el tiempo que usted pierde no va a regresar atrás. Así que mi invitación en este episodio es que entre que entre el cabello a su estilo de vida y no que conforme su estilo de vida por el cabello. Que pueda funcionar todo dentro de un mismo organismo y no que usted viva para su cabello. Porque al final del día el cabello es cabello y usted puede vivir sin cabello. Esa es una realidad que tenemos que admitir. Nos gusta el cabello, queremos vernos bonitas, queremos tener el cabello lo más largo posible. Yo soy una de ellas que me ha estado dejando crecer el cabello y estoy bien celosa con cuánto me corto y demás pero yo tengo que ser realista. Yo sé y ya he aceptado la realidad de que prefiero tener el cabello quizás más corto y que esté saludable y que me esté funcionando a tenerlo súper largo y que realmente sea un problema diario o quizás semanal en mi vida. Así que viva, viva feliz, viva contenta o contento. No se limite por el cabello. consiga un balance entre su imagen y su estilo de vida para que no sea una excusa de que tengo el cabello maltratado porque no me lo cuido porque no tengo tiempo y tampoco sea una excusa de que no vivo, no hago esto, no hago aquello, no hago ejercicio porque tengo el cabello muy largo porque tengo que estar trabajando. Vámonos al balance. No vivamos de las excusas. Vamos a buscar que todo funcione para que tanto nuestro cabello luzca bien y para que nuestra vida sea tal vez como nosotros siempre soñamos que sea. Así que espero que este episodio les haya gustado, que los haya llevado quizás un poquito a reflexionar en algunas cosas y que recuerden que hay oportunidad de conseguir balances en esta vida que no funcione para todos. Así que nada, espero que se mantengan conectados. Esto fue todo por hoy aquí en The Curl Podcast. ¡Suscríbete al canal!